El municipio desembolsó más de 12 millones de bolivianos en mochilas escolares para la gestión 2017, a diferencia del caso Mochilas Unos, donde la alcaldía no desembolsó los recursos para la empresa importadora. Todos los detalles en este informe especial. Mochilas Unos, donde la alcaldía no desembolsó los recursos para la empresa. El caso Mochilas 2 tiene que ver con la provisión de las mochilas escolares para la gestión 2017, adjudicación que se habría realizado con irregularidades, favoreciendo en aquel entonces a la Asociación Norte con un presupuesto de 12,6 millones de bolivianos. En el proceso de licitación, en una primera instancia se hizo caer porque las mochilas que habían llegado no se adecuaban a las características de los empresarios que ya habían comprado las mochilas. Las denuncias aseguran que existe sobreprecio y la compra de las mochilas. Este caso se conoció dentro de las primeras investigaciones. Y se ha establecido el sobreprecio, se ha establecido la compra anticipada y no solamente eso, sino la manipulación descarada del proceso de licitación. La adjudicación de las mochilas escolares para la gestión 2017 tienen características similares a las mochilas entregadas el 2018, donde los importadores son los mismos, aunque con empresas de diferentes nombres. Entre los principales sindicatos, entre José Miguel Padilla, José María Leyes y los empresarios que se han adjudicado el proceso de contratación son los mismos. Sin embargo, entre comisión de calificación son diferentes personas. Las mochilas dotadas la gestión 2018, consideradas como mochilas 1 en el marco de las investigaciones, fueron adjudicadas por la Asociación Accidental 6 de febrero. Pero, a diferencia del último caso, no hicieron el desembolso de los recursos económicos. Son años diferentes, también existe un caso, se ha pagado un monto de 12.600.000, si no me equivoco, y en el otro caso no se ha pagado. El mes de junio pasado, la juez Sara Céspedes determinó unir ambos casos para realizar una sola investigación. Determinación que, sin embargo, fue revertida por lo que surgieron los casos mochilas 1 y mochilas 2. Los abogados de José María Leyes reiteraron en varias oportunidades que no podían separar los casos porque surgieron de la misma investigación. El alcalde ha sido detenido en base a actos ilegales fraudulentos y falsificados. Se ha falsificado un libro de señalamientos de audiencias donde han priorizado la audiencia del alcalde para detenerlo. En consecuencia, los casos mochilas 1 y mochilas 2 tienen características similares. Existen algunos ciudadanos que están involucrados en las dos investigaciones. Las personas que importaron los productos también son las mismas, aunque con empresas de diferentes nombres. La única diferencia es que en el caso mochilas 2 sí se realizó el desembolso de los 12 millones de bolivianos. La única diferencia es que en el caso mochilas 2 sí se realizó el desembolso de los 12 millones de bolivianos. La única diferencia es que en el caso mochilas 2 sí se realizó el desembolso de los 12 millones de bolivianos. La única diferencia es que en el caso mochilas 2 sí se realizó el desembolso de los 12 millones de bolivianos. La única diferencia es que en el caso mochilas 2 sí se realizó el desembolso de los 12 millones de bolivianos.